Estoy perdido, cansado, no tengo a donde ir Engañado y burlado en un falso vivir Pidiendo ser feliz y mis esperanzas perdidas Me duelen las heridas que han dejado los golpes de mis caídas Cuando me aleje de ti Quiero estar y delitarme en tu presencia Solo tú puedes ver lo que otro no vengo a cambiarme Mi vida sin ti está vacía y completa Y mi corazón desvanecido sin tu amor Quiero regresar, sentir que quieras de alegría mi corazón Mi vida sin ti Mi vida sin ti Ves que me siento tan vacío Tenerte aquí conmigo No es real que después a mi lado no estás Solo es imaginación Quiero estar y delitarme en tu presencia Sentir el poder de tu amor Transformando mi vida Mi vida sin ti Mi vida sin ti está vacía y completa Y mi corazón desvanecido sin tu amor Quiero regresar, sentir que quieras de alegría mi corazón Mi vida sin ti 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 está vacía y completa y mi corazón desvanecido sin tu amor Quiero regresar, sentir que quieras de alegría mi corazón Quiero regresar, sentir que quieras de alegría mi corazón Mi vida sin ti 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 ¡Gracias!